Hola que tal amigos, los saludos amigos Gemicas, Gemicas de TNLCharlie4acan Y bueno pues este es la siguiente temporada de Free Fire Y aquí estamos con una de nuestras fans, de nuestras followers Que se está subiendo su toxino celular Ay, ya lo estamos perdiendo Vamos a sacar aca Ay, es un TikTok ¿Estás subiendo un TikTok? No sé a dónde voy a caer, voy a caer aquí en este riachulo Oye, ahí mi voz Oigo mi voz a lo lejos Oye, suena voz Uy, ya perdí Acá hay donde no hay nada Hasta a lo lejos hay una casita, está bien Ah bueno, aquí hay algo Super lag Uy, no manches Mega lag Mira No juegues, este es el lag de los lags A ver A ver Ya ve ¿Qué opinas? Ya ve cómo me van a matar Tranquila A ver si A ver si desaparece el lag Vamos a correr para allá Tú eres una Una, este Profesional ¿No, Alizán? ¿No sabes? Ajá ¿O sea que podrías jugar mi juego? Ajá ¿Y si me matas a varios? ¿Cuántos me matarías? A más de cinco ¿A más de cinco? ¿Estás segura? Ajá O sea, ya es como una Que nada más me prometen Que van a ser los mejores Y todo y no Sí Me dio pena Por lo menos yo sé Seleccionar más ¿Ah sí? A ver, háblame de las armas Ven Mira, esta es la nueva temporada Ven Ya lo sé 3.1 Ya lo sé Survive Ah, ¿tú también lo tienes? Yo apenas me instalé Pero yo voy a jugar con mis amigos Ah, ya O sea, tú estás diciendo Que yo no tengo amigos Sí Ahí hay una persona A ver, mátala Ahorita No, yo la mato Va, va, va ¿Me estás dando a entender Que quieres que yo la mate? Va Te voy a jugar Te voy a invitar Ahorita que salgas ¿No? No Es que hay una persona Ya irá Yo vi que se marcó de rojo ¿Esto? No Esa está muy chida De mira Pero es que está muy chida La La escar La escar ¿La escar? Sí 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 Wow Está muy chida Está tan pago ¿Viste? Ya, ya va corriendo este cuate Pues está bien, papá Ay, me manches, papá No le vas a tener Allí Debes ir a correr Ah, pero le di Pero sí le di Pero sí le di cuatro Pero apúrate Porque si me tardo En jugar Me saca Nos vemos, amiguitos Hasta la próxima